Con la presencia de más de 7.000 visitantes, inició el Tienguis Turístico 2012 en Puerto Vallarta, Jalisco, México. A las 1.30 horas, el presidente Felipe Calderón hizo la declaratoria inaugural y destacó el aumento de reservaciones hoteleras, la compra de paquetes y viajes y de más productos y servicios turísticos, que dejará globalmente una derrama económica de más de 140 millones de pesos en este tianguis. Para mi gobierno, el turismo es un sector estratégico porque significa crecimiento económico, significa empleo, significa oportunidades de progreso para millones de familias de mexicanos. El presidente Felipe Calderón visitó el stand de Michoacán, uno de los más atractivos del tianguis turístico. Es la edición número 37 del tianguis turístico y la primera ocasión que se realiza fuera de Acapulco, Guerrero. Ahora son los estados de Jalisco y Nayarit los que han organizado este foro nacional. El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, destacó que los atractivos turísticos se debe mostrar para enamorar. Donde no hay competencia hay incompetencia. La competencia obliga a fortalecer destinos, rutas, eventos, experiencias, a poner en valor lo que tenemos. Más de 31 mil millones de pesos se han invertido y destinado para infraestructura turística, así como para desarrollar servicios y promoción, en lo que va de la presente administración federal. Estamos con el 98% de repetición. De cada 100 visitantes que recurren a nuestro país, 98 ya han estado con anterioridad o planean regresar. Y 99 de cada 100 recomiendan los destinos turísticos mexicanos a familiares y amigos. En este tianguis turístico se incrementó 30% la presencia de compradores de paquetes turísticos, viajes y reservación de habitaciones, donde la cifra supera los 1.500 negociantes que provienen de más de 30 países. El turismo es el sector que impulsa la economía de los países, señaló Carlos Bojeler, director ejecutivo para las Américas de la Organización Mundial de Turismo. Al establecer una estrategia coherente y de largo plazo que permitirá que México continúe siendo uno de los grandes protagonistas del turismo en el mundo y líder indiscutible en la región. El tianguis turístico de México cierra sus puertas este miércoles 28 de marzo, pero abre las puertas a la posibilidad de recorrer todo el territorio mexicano. Con información de Miguel Ángel Sánchez e imágenes de Juan Manuel Álvarez, Informa Guasar TV.